Miles de intérpretes afganos y otros empleados de las tropas estadounidenses viven con miedo a una represalia por parte de los talibanes cuando las fuerzas extranjeras abandonan el país en septiembre, tras ver denegadas en muchos casos sus peticiones de visados especiales. Es el caso de Abdul Rashid, quien trabajó durante cinco años como intérprete para las fuerzas especiales estadounidenses en el país asiático. Como él, miles de empleados se sienten amenazados ante la salida de las tropas de Afganistán, pero se han encontrado con que sus peticiones de visados son sistemáticamente rechazadas. El miedo ante esta situación no ha hecho más que aumentar desde que Estados Unidos y la OTAN comenzaron el pasado 1 de mayo la fase final de la retirada de las tropas. En tan solo un mes y medio, los talibanes han redoblado los ataques y han conseguido capturar unos 30 distritos en diversas partes del país. Aunque los talibanes han afirmado este mes que no atacarán a los intérpretes y antiguos empleados de las fuerzas extranjeras, organizaciones pro derechos humanos como Human Rights Watch no creen en sus promesas.